Este nunca ha visto... Un nacido de la Plata Esperá porque tengo la pata quebrada Se va a voltear para que trate Ya la aceptaste, ya valió madre No, ya no, ya no, ya no No, no, ya no No, ya, ya la aceptaste A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver eso La verdad era un palazo La va a levantar ahí Fuerte Y por peso ¡Gracias!